La Biblia dice que la iglesia debe orar por sus autoridades y hoy me corresponde dirigir esta oración con ustedes y lo quiero hacer con todo el corazón y le pido a usted como muestra de ese amor a la palabra y de respeto a nuestro señor alcalde, a su consejo municipal y a las dignas personalidades que hoy se nos hacen presentes como diputados del departamento como autoridades de diferentes lugares, por favor tomen la mano de su hermano que esté junto a usted y que levante sus manos hacia el frente, hacia nuestras autoridades y repitan esa palabra que dice, amados deseamos que sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud así como prospera su alma, que el señor les bendiga. Gloria al señor, déselo más fuerte amado hermano, que se oiga, gloria a Dios. ¿Alguien podrá decirme en esta noche, pastor, usted está hablando y está diciendo que el Señor no existe? Sí, eso es lo que estoy diciendo, la Biblia lo dice y yo lo creo y todos los que estamos aquí lo creemos. Usted me está diciendo, pastor, que Dios es capaz de un Dios amoroso, es capaz de enviar una persona a un sufrimiento eterno para arder por siempre y por siempre. Yo le digo, sí, la Biblia lo dice. Por eso el Señor envió una sola verdad, un solo camino y una sola vida a la tierra, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida. Y ese camino es Jesucristo, ese camino es el Señor, ese camino es Jesús, 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 el Hijo de Dios. ¡Gracias! Me amo más que a mi vida, me amo más que a mi vida, me amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, me amo más que a mi vida, me amo más que a mi vida, me amo más que a mi vida. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos, con bellos luceros, despacio alzo mis manos, Mientras adoro tu nombre, te grito, te amo, por todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy, mi corazón, Señor. Porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte Que me he enamorado y vivo esperanzado, de que alguna vez pueda estar junto a ti. Yo quiero, Señor, por la eternidad, estar junto a ti. Ya va cayendo la noche, mientras se adornan los cielos, con bellos luceros, despacio alzo mis manos, Y mientras adoro tu nombre, te grito, te amo, por todo lo que has hecho en mí, te entrego hoy, mi corazón, Señor. Señor, porque eres mi dueño, Señor de los cielos, porque hoy he tenido el valor de decirte Que me he enamorado y vivo esperanzado, de que alguna vez pueda estar junto a ti.